¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Ahí queda, ¿no? Sí, Lea, muy bien. Tengo los mejores recuerdos de ese lugar. ¡Qué bonitas son las vacaciones familiares, profesora Anita! A mi mamá le gustaba mucho llevarnos a la selva de Loreto y tenemos muchas fotos, así como las que nos está enseñando. Profesora, un día me tocó escribir sobre los saberes de la comunidad Alto Churumazú de Oxapampa y mis padres me ayudaron a comunicarme con ellos. ¡Qué lindo proyecto, Lea! Y qué bueno que recibiste tanta ayuda de tu familia. Sí, luego me ayudaron a decorar mi portafolio de saberes y ahora este es parte de la biblioteca de la comunidad para que niñas y niños lo puedan leer. ¡Qué lindo proyecto familiar! Las comunidades nativas son muy importantes en nuestro país. Me gustaría ver el portafolio, Lea. Seguro te quedó muy bonito. Estoy segura que sí. Carola, ¿qué es lo que más recuerdas de tus viajes familiares? ¡Uy, profesora! Una vez participé bailando en una de las fiestas del pueblo Shipibo con Ivo y mi mamá me ayudó con el vestido. Fue muy lindo. ¡Qué lindo, Carola! Sí, luego mi mamá les mostró las fotos a mis abuelitos. Nos pasamos toda la tarde conversando sobre ese viaje en el que conocimos tanto a los hermanos Shipibo con Ivo. ¡Qué lindo, Carola! Les cuento que cuando estudiaba para ser profesora me gustaba hacer juegos con materiales reciclados y recuerdo que mis hermanos me ayudaron a recolectarlos. Es un recuerdo que guardo con mucho cariño. ¡Qué bonito, profesora Anita! Así como sus fotos. Claro que sí. Niñas y niños, recordemos que la colaboración entre todos los miembros de la familia, desde el afecto y la escucha, hace que se haga más fuerte nuestra unión familiar. Profesora Anita, entonces, ¿lo que vamos a leer tiene que ver con la unión familiar? Sí, hoy vamos a leer... El Intrigante Franquiles, un relato breve y didáctico de Luz Ramírez Ojeda. ¿Están listas y listos? ¡Sí! ¡Comencemos! Recuerden que este programa es para niñas y niños de primaria, de 9 a 11 años. El Intrigante Franquiles. En las afueras de un pueblo no muy lejano vivía Franquiles. Él tenía una fábrica de perfumes en el que disfrazaba las sustancias raras y malévolas que inventó. Empezó a vender el perfume en atractivas botellas. Ese olor provocaba que las personas se fijaran en los defectos de los otros y cuchichearan, generando intrigas entre los habitantes. Las intrigas infectaron las relaciones de la gente en el pueblo, entre vecinos. Pero Franquiles se dio cuenta que cuando cada persona entraba a su casa y estaba con sus familias, el perfume no tenía efecto. Y es que a pesar de todas sus mezclas raras e intrigantes, las familias permanecían unidas. Durante la noche echó sus líquidos intrigantes a los alimentos del mercado, los sembrillos, el pozo de agua, las veredas, en fin, por todos lados y nada. Las familias seguían unidas. Descubrió así que el amor familiar era impenetrable con sus intrigantes perfumes. Se cansó de sus planes, destruyó su máquina y se fue a casa de su familia. Cuando llegó a casa de sus padres y les contó lo sucedido, ellos lo abrazaron y le dijeron que confiaban en que inventaría un perfume para que los pueblos y las familias se quisieran más y se rieran juntas. Su familia lo ayudaría a encontrar la esencia para ello. Y es que hasta un intrigante tiene una familia que lo saca adelante. ¿No creen que es una maravilla tener una familia? Lea, Carola, niñas y niños, ¿qué les parece el relato? Me encantó. Las familias son lo mejor. Vivan las familias, las grandes y chiquitas. Profesora Anita, me hizo recordar los domingos cuando almorzamos todos juntos. Hablamos, reímos, es muy divertido y me hace sentir feliz. Profesora, yo he recordado que cuando era más pequeña nos íbamos al campo a jugar y visitábamos a mis abuelos. Era todo muy lindo. ¡Qué lindo todo lo que me cuentan! Y qué bueno que el relato los haya provocado tantos recuerdos. ¡Gracias por la lectura de hoy, profesora Anita! Sí, me ha hecho feliz recordar los momentos en familia. Hoy les daré un abrazo muy fuerte a todos. Y a los que no se puede, le pediré a mi mamá llamarlos por teléfono. Muy bien. Tenemos que recordar lo importante que son las familias en nuestras vidas, sobre todo la unión entre sus miembros. Cuénteme, ¿qué parte del relato les llamó la atención? Hoy, profesora Anita, la parte que más me llamó la atención es cómo se portó Franquiles porque no estuvo bien. Empezó a vender el perfume en atractivas botellas. Ese olor provocaba que las personas se fijaran en los defectos de los otros y cuchicheaban generando intrigas entre los habitantes. Profesora, seguro Franquiles quería hacer que las familias no estén unidas. No me gustó lo que Franquiles hizo. Es muy feo, profesora Anita. Sí, pero felizmente no sucedió nada. Las familias siguieron unidas. Así dice en esta otra parte que leyó la profesora. Cuando cada persona entraba a su casa y estaba con sus familias, el perfume no tenía efecto. Yo pienso que los cuidó la unión que tenía cada familia. Muy bien, y cuéntame, ¿cuál creen que sería otro ejemplo de unión familiar? Que cuando conversamos en el almuerzo, me gusta escuchar las anécdotas de mis papás. Su ejemplo me hace querer ser una niña muy fuerte y valiente para protegernos. ¡Qué lindo, Carola! Profesora, gracias a la ayuda de mi familia, soy una persona muy segura y siempre logro lo que me propongo. Ajá, son ejemplos claros de unión familiar, niñas. Recordemos que dialogar y conversar nos ayuda a ser mejores y a tener una convivencia bonita con nuestra familia, con nuestros amigos y con nuestra comunidad. Sí, profesora. ¡Vivan las familias! ¡Las grandes y chiquitas! Muy bien, Carola, Lea, ¿qué es lo que recordarán más del relato de hoy? Que cuando todos los que somos parte de una familia, nos apoyamos. La familia se hace fuerte, profesora Anita. Exacto. Y si las familias son fuertes, la comunidad se hace más fuerte, Carola. Y, como en el relato, si tu familia está unida y a tu lado, no necesitas estar preocupado. ¡Qué bonita rima, Lea! Me gustan las rimas, profesora Anita. ¡Ya sé! ¿Qué tal si todas y todos hacemos rimas en nuestras casas con nuestras familias? ¡Sí! ¡Qué divertido! Se me ocurren muchas ahora mismo. Las anotaré junto a todas las que hagan con mi familia. Muy bien, Carola, es un gran juego para los almuerzos familiares. ¡Sí! ¡Juguemos sin familia, profesora! ¡Ya quiero ir con mi familia a jugar! Bueno, Lea, Carola, hoy ha sido muy lindo leer juntas esta historia. ¡Chao, amigas y amigos! ¡Nos escuchamos pronto! ¡Ah! ¡Y que vivan las familias! ¡Sí! ¡Hasta pronto, amigas y amigos! Adiós, familias. Hasta un nuevo programa. ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Francisco Alberto Márculo Seg decipheré la writes- Dios mío ¡Aprenda en casa! ¡Aprend state! Esto es un nuevo programa. Entendamba en casa!